Un día como hoy, hace exactamente 7 años, Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, se reencontraba con lo que más quería en la vida, con su nieto. Exactamente, Ignacio Guido Montoya Carlotto, 7 años de ese reencuentro, un encuentro muy esperado, obviamente. Laura, la hija de Estela de Carlotto, desapareció cuando estaba embarazada de dos meses y medio y obviamente continúa desaparecida del mismo modo que su marido. Fue un día que emocionó no solo al país, sino al mundo, una noticia que trascendió, por supuesto, fronteras. Nuestro archivo histórico, aquí lo que sucedía hace 7 años justamente con el reencuentro entre Estela y su nieto. Acá está tu abuela, tu abuela Estela, que creo que lo presentías con todo un amor acumulado, guardado, pero con un respeto absoluto. Cuando quieras, nos damos el abrazo. Y me parece, digamos, maravilloso y mágico todo esto que está pasando. Y bueno, yo quisiera que esta situación que estoy viviendo hoy, que me toca a mí, como la ha tocado a otros, o le podría haber tocado a otros, digamos, sirva también un poco para potenciar esta búsqueda y que entendamos todos, digamos, la importancia que tiene cerrar estas heridas que se han abierto hace tanto tiempo y que de alguna manera yo tengo la suerte de ser parte, de alguna forma, de este pequeño proceso de cicatrización. Te estaba buscando, te encontré. Lo que yo quería no es morirme sin abrazarlo. Lo que yo quería no es morirme sin abrazarlo.